El puente del Grajal se encuentra en la localidad de Colmenar Viejo. El puente está construido enteramente en piedra de granito, encajada en la estructura mediante mampostería. Las medidas del tablero del puente están en consonancia con otros puentes madrileños, como el del Pasadero, sobre el río Perales, y el de Alcanzorla, sobre el Guadarrama.